A cada uno que acompaña en este conversatorio organizado por las dos cámaras del Congreso del Millón. En principio queremos agradecerle la apitonía al senador Miguel Antrimancera, con un grupo para el PRD, quien de manera amable, como siempre, muy gentil, decidió que fuese este conversatorio. Y por supuesto agradecerle también a las señoras diputadas que se hayan trasladado acá al Senado de la República para que este conversatorio sea posible. Hoy es un día muy, muy importante porque tenemos la visita a México de una maestra, la profesora, que dirige la Fundación de los Niños, de los Bambinos de Italia, que ha constituido un decálogo sobre los derechos y las finalidades de las niñas, la profesora Rita Marci Persi, quien además de dirigir esta importante fundación en Italia, también formó parte del Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas. De tal manera que tiene una gran experiencia. Vamos a comenzar este conversatorio en primer lugar dándole la voz para que nos dirija un mensaje y con esto le hacemos prácticamente este conversatorio al señor senador Miguel Ángel Mancera. Por favor, si les está la mano. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quiero saludar y dar la más cordial de las bienvenidas, por supuesto, a todas las diputadas, a las mujeres activistas, a las mujeres en el público que nos están acompañando el día de hoy. Quiero, en primer lugar, dirigirme a ellas, darle la invitación también a todos los amigos que nos acompañan de diferentes expresiones políticas y, por supuesto, con diferentes tareas en esta misma lucha. Y agradecer cumplidamente la presencia, la aportación importante, muy importante aportación de la maestra María Rita Parzi. Darle la bienvenida y también a todo su equipo de trabajo. Decirles que sean muy bienvenidas a nuestro país, a la Ciudad de México en concreto. Esperemos que tengan una feliz estancia y muy productiva estancia también, que eso seguramente así será. María Rita Parzi es, como ya se ha dicho aquí, la presidenta de la Fundación de la Fábrica del Apache, Movimiento Bambino On Luz, y tienen una aportación muy importante en el planteamiento del decálogo de los derechos inalienables de las niñas. Gracias. Quiero también reconocer el trabajo y vaya que va a tener hoy una tarea muy importante en la moderación a Angélica de la Peña y a mis compañeras diputadas, todas ellas. Quiero señalar, antes de iniciar también, un paso importantísimo, y por eso estoy seguro que vamos a tener éxito en este conversatorio que seguramente dará productos legislativos a futuro, porque así en estos conversatorios se dieron varias reuniones de lo que hoy es una realidad que se ha convertido en esto que se llama la paridad. En unos minutos más se va a hacer la declaratoria de constitucionalidad de la paridad, así que quiero dar un fuerte abrazo a todas ellas y un aplauso a todas las mujeres por este logro, gran logro, sin duda alguna. Es un logro importantísimo porque se vencieron muchas resistencias, se vencieron inercias, diría yo, de manera importante, con la razón, simplemente anteponiendo la razón, el debate y el diálogo, y es un gran logro de mis compañeras. Pues en este contexto estaremos platicando y se estará platicando hoy del decálogo de los derechos inalienables de las niñas, buscando promover precisamente esto, que es que las niñas y adolescentes, desde su nacimiento no sufran discriminación por ese hecho, por haber nacido mujeres, porque se tiene el derecho a considerar la dignidad de su sexo, que se trata también de los derechos como seres humanos, con paridad respecto de los niños. Es un decálogo muy importante el que se va a plantear hoy, y hay razones de peso para hacer este conversatorio. Déjenme darles algunos datos muy breves. Se tiene registrado que antes de los cinco años, las niñas tienen tres veces más posibilidades de sufrir malnutrición que los niños. En los países en desarrollo, una de cada tres niñas no finaliza la educación primaria, ya que dedican ocho veces más de su tiempo a las tareas domésticas. Así en el mundo hoy encontramos 96 millones, por ejemplo, en los datos que se tienen registrados, de niñas, adolescentes y mujeres entre 15 y 24 años que son analfabetas, contra 57 millones en el caso de los hombres. Cada día, 25 mil niñas son víctimas de matrimonios forzados. Es un hecho que obviamente las obliga a abandonar proyectos, escuela y todo lo que pudieran haber trazado en su línea de vida. El embarazo es la primer causa de mortalidad entre las adolescentes entre 15 y 19 años. El 50 por ciento de las agresiones sexuales en todo el mundo son respecto de menores de 16 años. Es decir, son una serie de datos que se pudieran ir comentando y sumando a lo que acabo de mencionar por las razones que hay que trabajar, que hay que trabajar fuerte en la materia legislativa. Hoy precisamente estaremos presentando en el grupo parlamentario del PRD una iniciativa que tiene que ver con una agravante para los trabajos forzados a niñas y niños, porque debemos de poner el acento ahí. Y hoy daremos cuenta con mi compañera, con Verónica Juárez. Así que me parece importantísimo que hoy se hable de esto, del derecho a la vida, que hoy se hable del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la protección. En este decálogo que se hable del abuso, de la explotación sexual, de las niñas en la guerra, es otra cosa que debemos de reflexionar. Las niñas en la guerra, de 300 mil niños y niñas soldados, hoy en el mundo se calcula que hay 100 mil que son niñas y que están pasando por esta tragedia. Aquí en la Ciudad de México tenemos ya disposiciones importantes. Hay una constitución en la ciudad, la primera constitución de la Ciudad de México, establece en su artículo 11, apartado D, que las niñas y los niños son titulares de derechos y gozan de la protección de la Constitución. Una mención muy importante que se construyó absolutamente con todas las fuerzas políticas. Yo no voy a demorar más, porque lo importante está en el conversatorio que van a sostener mis compañeras y por supuesto nuestra invitada, importante invitada de Italia. Así que les deseo mucho éxito, de nueva cuenta damos la más cordial de las bienvenidas y por supuesto estaremos atentos y atentas a las conclusiones que deriven de este importante foro de cálogo Derechos Inalienables de las Niñas. Enhorabuena, que haya mucho éxito. Yo las voy a dejar y mujeres trabajando, aquí se quedan. Muchas gracias, muchas gracias y muy buen día. Gracias. 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 Bien, vamos a continuar con nuestro conversatorio. Bueno, ahora toca el turno para que nos hable de este importante proyecto que empieza a caminar por el mundo que es la presentación del decálogo de los Derechos Inalienables de las Niñas que ha constituido la profesora María Rita Parsi. Ella es presidenta de la Fundación del Movimiento por los Derechos de la Niña y el Niño de Italia y además cuenta en su haber una gran experiencia porque conoce cómo se encuentran las niñas particularmente en el mundo, habiendo sido ella parte del Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas. Como ustedes saben, el Comité de Derechos de la Niñez es el ente de Naciones Unidas encargado de la revisión del cumplimiento de la Convención sobre Derechos de la Niñez de Naciones Unidas. Esta importante Carta de Derechos Humanos de las Niñas y los Niños que fue aprobada de manera unánime por Naciones Unidas en 1989 y que prácticamente esta convención es universal, salvo Estados Unidos, que es el único país que no la ha aprobado, todo el mundo, todo el mundo, incluyendo Somalia, con todos sus conflictos, finalmente los grupos armados que siempre están en pelea constante en este país africano, finalmente decidieron por ese acuerdo para aprobar la convención. Hoy solamente Estados Unidos es el único país que no la ha aprobado, de tal manera que formar parte desde febrero 2012 a febrero 2017 por parte de nuestra anfitriona, la profesora Parsi, de este importante comité, le da una perspectiva sin lugar a dudas y una gran expertise y conocimiento de cómo se encuentran las niñas en el mundo. De tal manera que en base a esta preocupación, diseñó, redactó estos 10 principios que constituyen el decálogo de los derechos inalienables de las niñas que hoy presenta. Le pedimos por favor a la profesora Parsi que pase al podium para que por favor tome la palabra. Ella no habla español, pero tenemos aquí a Eduardo que nos va a estar traduciendo nos va a estar traduciendo todo lo que ella mencione. Muchas gracias, bienvenida. Discúlpeme porque son emocionadísima, propio corazón, me bate mucho. Bueno, entonces, gracias, yo hablaré luego en italiano porque no hablo bien lo español. Miguel Ángel Mancera, por las palabras que ha dicho antes, Ángelica de la Peña y todas las diputadas que forman parte de la Comisión de Derechos de las Niñas. Yo soy aquí, soy aquí porque he estado cuatro años en la ONU, al di allá del miro pasado de educatrice, de persona que escrive de las niñas, de los niños, he estado cuatro años en la ONU como el único miembro italiano de la Comisión de la ONU de los derechos de los niños. Más allá de mi pasado como educadora y profesora de niñas, trabajé cuatro años en las Naciones Unidas como el único representante de Italia. Y aprendí una cosa, que en todo el mundo los derechos de los niños muy difícilmente se respetan. Pero lo de las niñas aún menos. Y esto no es aceptable. Porque a las raíces de la vida del mundo, hay las niñas futuras mujeres. Por eso yo pensé que era muy importante hacer un decálogo de los derechos inalienables de las niñas. Porque tenemos que respetar el origen y la fuerza del vientre. Porque las niñas futuras mujeres pueblan el mundo con la carne de su corazón. Entonces pensé que los diez puntos que pueden ayudar a las niñas tienen que volverse patrimonio de los hombres y de las mujeres que la quieren ayudar. El primer punto dice que las niñas futuras mujeres tienen el derecho a considerar su sexo digno de cada una. irrenunciable, humano y paridad legal con los de los niños, futuros hombres. El segundo punto es, por lo tanto las niñas desde su nacimiento no pueden sufrir ningún tipo de discriminación por el simple hecho de haber nacido mujeres. El segundo punto, por lo tanto las niñas desde su nacimiento no pueden sufrir ningún tipo de discriminación por el simple hecho de haber nacido mujeres. El tercer punto, las niñas no pueden ni deben sufrir ningún daño genital o infibulación. En tal senso, bisogna universalmente oporsi a simili tratamenti laddove essi vengano ancora praticati. En ese sentido, debemos oponernos universalmente a tratamientos similares donde todavía se practican. Cuatro, las niñas no pueden ni deben ser víctimas de trata con fines de prostitución y o pornografía infantil. Ni ser violadas ni obligadas a prostituirse por hambre o por emigrar. Ni debbono essere indotte a sposarsi cuando son ancora delle bambine. Tampoco se le debe inducir a casarse cuando aún son niñas. Anche porque las gravedades precoces o precocesime producen danos irreparables a la loro vida y a aquellos de los hijos que ponen al mundo. También porque los embarazos tempranos y o muy precoces producen danos irreparables en sus vidas y en los de los niños que traen al mundo. Las bambine, futuri adolescenti e poi donne hanno diritto a scegliere il proprio habigliamento nel senso di non essere costretta di indossare vestiti o costumi tradizionali volte a nasconder in modo totale il loro corpo e il loro volto. Cinco, las niñas, futuri adolescentes y después mujeres tienen derecho a elegir su atuendo en el sentido de no estar obligada a usar vestidos o trajes tradicionales destinados a ocultar por completo su cuerpo y su rostro. Anche se questo fa parte di usi, costumi e tradizioni, anche religiose, diffuse e molto antiche. Aunque sea parte de usos, costumbres y tradiciones o prácticas religiosas muy antiguas. Sei, le bambine hanno diritto a muoversi liberamente così come fanno i loro coetanei maschi per regarsi in qualunque luogo anche da sole e ad uscire in strada anni hanno detto che le donne erano meno intelligenti. Per milioni di anni le donne sono formidabilmente intelligenti. Scusate se lo dico in italiano. Le bambine hanno diritto, finisco, non devono essere in alcun modo sfruttate né obligate a pesanti costitivi lavori domestici o all'accudimento e servizio di altri minori o di persone adulte o di anziani. Non ce l'hai? No. Bueno. No, sì. Las niñas non devono essere obligate a fare trabajos domésticos e altri che non stanno obligati tampoco i l'homini. Le bambine non devono essere arruolate. Las niñas non devono essere arruolate nel ejército. La guerra non è roba né di bambini ma meno di bambini. La guerra non è asunto di bambini e meno di bambini. Otto. Le bambini hanno diritto a esprimere le loro personali opinioni, i loro gusti, sentimenti, emozioni, inclinazioni, bisogni, desideri. Ocho. Las niñas tienen derecho a expresar sus opinioni personali, gusti, sentimientos, emozioni, inclinazioni, necessità. Desideri. Deseos. Ricevendo rispetto e ascolto e senza essere condizionate da pregiudizievoli comportamenti familiari, culturali, sociali, religiosi, mirati ad incutere loro paura e vergogna per possibili condanne. Tienen que ser respetate e escuchate sin estar condizionate por comportamenti familiares perjudiciales, culturali, sociales o religiosos, destinato a infundir temor e vergüenza ante posibles condenas. Oppure, non solo condanne ma ripercussioni e minacce per impedire loro di farlo e in piena libertà e responsabilità soprattutto di farlo anche pubblicamente. E sobretodo subiendo ripercussioni e amenazas per evitare che lo fanno con total libertà e responsabilità soprattutto al hacerlo pubblicamente. Nove, le bambine e bambini hanno diritto di giocare e crescere insieme e non soltanto in famiglia ma a scuola e nel sociale e crescendo da preadolescenti e da adolescenti di poter condividere spazi ed esperienze per conoscersi meglio. Le bambine hanno diritto a conoscere e a difendere i propri diritti in relazione alle caratteristiche della loro identità di genere e a desigere che essi siano rispettati in modo totale e in considerazione del loro sesso. Le bambine hanno il diritto di conoscere e difendere i propri diritti in relazione alla caratteristica della sua identità di genere e exigire che rispettate plenamente in considerazione del sesso e preparazione per i rossi che desempeñaranno nella famiglia. Non solo in famiglia, nella scuola, nel sociale, nel mondo della comunicazione, della ricerca scientifica, del lavoro, della dell'economia, della cultura, dell'arte, dello sport, della finanza e della politica. Non solo della famiglia, sino anche della scuola sociale, nel mondo della comunicazione, dell'investigazione scientifica, lavoro, derecho, economia, cultura, arte, deporte, finanza e politica. Sono ruoli ai quali esse devono pretendere di poter dare indirizzi, contenuti, sviluppi, soluzioni e risoluzioni che tengano conto del femminile. Qui c'è scritto contro, invece conto del femminile. Sono papeles a che deben pretender dare direzione, contenuto, desarrollo, soluzioni e risultati che tengano in conto lo del femminino. Grazie per l'attenzione e parto da città del Mèxico perché lo dico prova dirlo come bene todas le rivoluzioni iniziano en Mèxico. Grazie. Molto grazie. Grazie. Grazie a la professora Carsi. Mèxico 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 anunciò seguramente se va a hacer la declaratoria de la reforma sobre paridad en términos del 135 constitucional, una reforma que quiero aplaudir a las senadoras y a las diputadas de todos los partidos y sobre todo quienes están aquí, todas estas diputadas que están acá de todos los partidos han sido artífices de esta importante reforma. Un aplauso a todos ustedes por favor y ya entrando prácticamente al conversatorio de manera formal con nuestras queridas diputadas le vamos a dar la voz en primer lugar a la diputada federal Laura Barrera ella es militante del PRI forma parte del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados tiene una gran experiencia como administradora pública yo solamente destaco que además de ser ahora diputada federal fue diputada local y el último encaro que ella tuvo de manera relevante fue el ser titular del sistema nacional del dip gracias diputada muchas gracias muy buenos días muchas gracias por la oportunidad de participar en un grupo de conciencia pero especialmente en un grupo que trascienda con resultados importantes en cómo nuestras niñas y nuestros niños son el centro son el principio y son el fin y teniendo con mucha claridad de que cada una de las responsabilidades que nosotros tenemos cambia mejora y transforma la vida de nuestras niñas y de nuestros niños le damos la más cordial bienvenida a la señora paz y muchas muchas gracias por estar aquí en este su país y sobre todo con la oportunidad de recibir un regalo muy importante este decálogo que marca de manera clara y enérgica cuáles son los derechos de las niñas pero especialmente da un referente el día de hoy al mundo de lo que tenemos que hacer de manera unida y sobre todo más que nunca todos con mucha claridad hacia dónde debemos avanzar muchísimas gracias a mis compañeras diputadas y especialmente a todos los que el día de hoy tienen este interés tan importante en nuestra niñez sin duda infancia es destino y hoy las conclusiones que vamos a tener aquí la oportunidad de discutir serán fundamentales para las próximas generaciones la primera la primera parte de la presentación es de manera respetuosa una oportunidad de recordar cómo ha ido evolucionando los derechos de las niñas y los niños en nuestro país en el mundo cómo nos encontrábamos porque me parece fundamental que para construir hacia el futuro sin duda tenemos que voltear alpativas para las próximas generaciones en la época medieval las niñas eran lamentablemente consideradas como aquellas personas a quienes se les instruía para guardar su virginidad obedecer tejer cocinar ser buenas madres conocer y seguir los modelos imperantes de la sociedad tiempo en el que por primera vez se propuso que se les enseñaran a leer y a escribir solamente con el propósito de poder entender y profesar la fe en esas épocas el índice de mortandad era muy superior en comparación con el índice de mortandad de los varones y esto se debió a que ni siquiera el derecho a la vida de las niñas estaba garantizado ya que para cualquier familia era más importante atender a un niño que luchar por la vida de una niña antes de los cinco años y posterior a ellos eran catalogadas como un cargo sin beneficio en el contexto legal internacional en la declaración de ginebra de 1924 se habló por primera vez sobre la necesidad de proporcionar una protección especial a los derechos del niño en 1924 la convención americana sobre derechos humanos adoptada en la ciudad de san jose de costa rica el 22 de noviembre de 1969 cuarenta y tantos años después hace referencia a los derechos del niño en su artículo 19 de manera general al establecer que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor todavía se utilizaba este término que su condición de menor requiere por parte de su familia de la sociedad y del estado esta convención sienta las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos y qué pasaba en méxico en méxico el secretario de educación pública jose vasconcelos en 1924 dice que el 30 de abril instituye el 30 de abril como el día nacional del niño y exhortó a todas las instituciones a fomentar la fraternidad y la comprensión entre esta población así como a desarrollar actividades para la promoción de su bienestar y de sus derechos desde 1929 en nuestro país fueron creadas distintas instituciones de asistencia social en méxico siendo su fundación y su función primordial la distribución en aquel entonces de desayunos como complemento de la dieta de los niños con desnutrición es decir identificaron un área de oportunidad especialmente en la condición alimenticia el INPI en 1961 se crea precisamente como el instituto nacional de protección a la infancia y esto es operado descentralizadamente por los gobiernos estatales y municipales en 1968 se crea el IMAN con el fin de contribuir a la solución de problemas originados y ya se habla del abandono y la explotación de los menores ya no sólo es su alimentación en 1975 este instituto cambia de nombre por el INPI y dos años más tarde se fusiona con el instituto mexicano para la asistencia de la niñez el IMAN con la fusión de ambas instituciones en 1977 se publica el decreto presidencial que crea el sistema nacional DIF y se habla de un enfoque general de las familias para fortalecer el contexto legal el 20 de mayo de 1981 se publicó el pacto internacional de derechos civiles políticos el cual establece en su artículo 24 el derecho de todo niño a no sufrir discriminación alguna por motivos de raza color sexo idioma religión origen nacional o social posición económica o nacimiento en 1981 en enero de 1986 la asistencia social registra la transformación radical de su perfil histórico al comprometerse el estado mexicano a proporcionar servicios asistenciales en forma permanente y se crea la ley sobre el sistema nacional de asistencia social en 1990 la cámara de senadores aprobó la convención sobre los derechos del niño el cual se convierte en el primer instrumento normativo en 1990 el primer instrumento normativo específico protector y garante de los derechos del niño a nivel internacional el cual se publica en el diario oficial de la federación en enero del 91 este es el tratado con mayor consenso para precisamente reconocer los derechos de las niñas niños y adolescentes como sujetos de derechos y sienta las bases para que los estados parte cumplan con su obligación de garantizar la protección efectiva y la exigibilidad en igualdad de condiciones de estos derechos 10 años después en mayo del 2000 muy reciente se publicó en el diario oficial de la federación la ley para la protección de los derechos de niñas niños y adolescentes todos los que estamos aquí formando parte de este panel tuvimos una contribución y especialmente yo hago una mención a Verónica que fue una luchadora incansable de esta ley y con mi mayor admiración y cariño en los términos que establece el artículo primero de la constitución es decir este es el histórico de dónde ha estado México en el mundo y cuál ha sido la agenda especialmente legislativa en los derechos de las niñas en este desglose vienen distintas instrucciones la primera es la creación de la Procuraduría de Protección de las Niñas Niños y Adolescentes que está en el DIF y esto se desagrega en los DIF estatales y municipales esto nos permite tener una herramienta muy poderosa para velar por los derechos de nuestros niños así mismo se crea el CIPINA que es el Instituto el Sistema Nacional de Protección Integral y esto también es una instancia encargada que depende de la Secretaría de Gobernación para establecer instrumentos políticas procedimientos servicios y acciones de protección a los derechos de las niñas es decir se multiplicaron los ojos y se hizo más rigurosa la ley para castigar a todo aquel que lastime y que tenga alguna acción en contra de las niñas desde una perspectiva integral de los derechos humanos tienen que asumirse dos premisas centrales la primera todos los derechos deben ser cumplidos simultáneamente para todas las niñas y los niños porque el incumplimiento o la privación de uno o varios de ellos afecta de manera sustantiva el cumplimiento de todos los demás y segundo todos los derechos deben ser cumplidos para todas las niñas y los niños y adolescentes de manera continua e ininterrumpida a lo largo de todos sus ciclos de vida y es el Estado quien tiene la obligación de asegurar la efectividad de estos derechos todos los niñas todas las niñas y todos los niños todos los derechos en efecto si a una niña o un niño le es incumplido limitado o negado algunos de sus derechos esta acción tiene efectos tanto en el corto plazo mediano y largo plazo con mayor razón si no se llevan a cabo las medidas de restitución y reparación del daño que deberían generarse en estos casos así el incumplimiento limitación o negación del derecho a la salud o de acceso adecuado a nivel de bienestar o vivir en pobreza por periodos prolongados compromete el futuro de la niñez en términos de capacidades y competencias pues por citar algunos ejemplos una niña o un niño en las circunstancias señaladas tendrá mayores probabilidades de interrumpir su trayectoria escolar podrá ser captado por el trabajo o explotación infantil y presentará menor rendimiento académico será proclive a la desnutrición es decir todas estas condiciones lo dirigen a vivir en mayores índices de vulnerabilidad las consecuencias por supuesto no se extienden sólo las distintas etapas de la niñez y la adolescencia sino a lo largo de toda su vida a mí esta frase de infancia es destino me marca y me motiva profundamente a trabajar todos los días porque todo lo que somos el día de hoy es precisamente la información el cariño y toda la seguridad que nos dieron en la etapa más importante de nuestra vida que fue la primera infancia por todo lo anterior se elevó a rango constitucional el interés superior de la niñez entendido como un principio jurídico prevalente y garantista así como una pauta interpretativa que permite tomar en cuenta todos los factores necesarios para garantizar su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos por lo que se genera un mandato para las autoridades del Estado mexicano a garantizar un enfoque integral transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno promoviendo la participación tomando en cuenta la opinión y considerando todos los aspectos culturales éticos afectivos educativos y de salud de nuestras niñas niños y adolescentes la agenda de la niñez durante este periodo legislativo hemos tenido muy buenas noticias sin duda muchos pendientes pero muy buenas noticias en esta materia logramos en el periodo anterior que se prohibiera el matrimonio infantil ya tenemos esta declaratoria aquí en el Senado se aprobó por unanimidad y también por supuesto en la Cámara de Diputados haciendo un pronunciamiento plural es decir todos estamos de acuerdo en que nuestras niñas y nuestros niños no sean obligados al matrimonio aprobamos también ya en los últimos días la licencia para padres que enfrentan este reto tan importante de tener un hijo con cáncer el día de hoy quienes tengan esta enorme responsabilidad de sacar a su hijo adelante porque es la primera causa de muerte tendrán el 60% de su salario para que durante un periodo de tiempo lo único que importe es la salud de su hija y de su hijo y como estos ejemplos hay muchos más de que cuando todos los partidos tenemos claridad hacia dónde vamos más allá de las diferencias políticas están las coincidencias en la conciencia y en la oportunidad de lo que está trascendiendo pero no puedo ser ajena a dejar un mensaje también de lo que está pendiente pero sobre todo en un llamado muy responsable a este gobierno los recortes presupuestales en las estancias infantiles este ha sido un reclamo que hemos hecho de manera muy seria y muy puntual con el único el único propósito de que nuestras niñas y nuestros niños tengan un lugar seguro donde enfrentar esta etapa fundamental en donde se desarrolla el 90% de su cerebro en donde se define genéticamente una parte trascendental de su vida se sientan las bases para el ser humano que se está construyendo 200 mil niños que el día de hoy no tienen un destino claro 15 estados de la república que no saben qué va a suceder y sobre todo pues en esta forma de entregar el dinero a los padres que nos lleva a muchas preguntas y efectivamente este recurso será para la educación de sus niños contar con la mitad de recursos para las escuelas de tiempo completo tampoco es una buena noticia educación educación y educación decía Nelson Mandela que es la herramienta más poderosa para transformar el mundo eliminar la prueba del tamiz neonatal sabemos que hubo un cambio de proveedores qué bueno estamos a favor de economizar y estamos a favor de la calidad pero esta prueba al recién nacido es fundamental para tener un diagnóstico claro de su presente y de su futuro no contar nuevamente y ya fuera del padrón de los implantes cocleares la sordera es el único sentido que se puede revertir y si lo hacemos de los cero a los cinco años a través de esta tecnología que para los padres es inalcanzable porque vale más de 25 mil dólares con la terapia correspondiente el niño puede volver a escuchar y esto sin duda pues lo pone en un piso parejo para su vida los comedores comunitarios que cerraron pues más de la mitad de los beneficiados eran niñas y niños este espacio tan importante para tener por lo menos un alimento diario y sobre todo personalmente era un proyecto que yo conocí vivía a lo largo del país porque se hacía comunidad es decir las señoras de las localidades preparaban los alimentos y hacíamos un acto de solidaridad y de amor entre nosotros no contar con recursos para refugios que daban apoyos a mujeres víctimas de violencia y sus hijos aquí hay muchos expertos en esta materia saben que las mujeres que no salen ese día a un refugio están destinadas a la muerte ellas y sus hijos haber desaparecido el CONAVIS esta área tan importante la discapacidad en nuestro país todos tenemos un boleto a ella y especialmente como tenemos la oportunidad de que nuestras niñas y niños tengan todas las herramientas y los recursos necesarios para salir adelante porque lo que piden las personas con discapacidad no son privilegios es simplemente la oportunidad de vernos iguales y de avanzar en esta conciencia cerrar los espacios de atención y niños con discapacidad por falta de recursos es decir las unidades básicas de rehabilitación hay más de mil doscientas en todo el país un millón de terapias al día y hoy el DIF nacional no cuenta con los recursos para que los estados multipliquen este apoyo tan importante el cierre de clínicas de apoyo para niñas y niños con síndrome de Down eliminar el apoyo a lo que le llamaban los niños superdotados bajar presupuesto a los hospitales de nutrición cancerología cardiología enfermedades respiratorias la inexistencia de capacitación para el trato digno de las niñas violentadas entre los ministerios públicos una reforma educativa que más bien fue una educación una adecuación laboral que verdaderamente un avance educativo disminuir en un 35% el presupuesto el recorte presupuestal al CONACYT ahora tenemos que buscar a terceros y artistas muy solidarios que nos ayudan para el financiamiento para que estos niños puedan seguir cumpliendo sus sueños y puedan alcanzar el mundo el recorte en becas otorgadas por CONADE es decir hay una agenda preocupante sin duda hay una visión diferente y la respetamos pero lo más importante es cómo coincidimos cómo todos nos ponemos de acuerdo y donde había algo que hacer y mejorar por supuesto que se señale y si había corrupción que se castigue con toda la fuerza de la ley pero que se haga un procedimiento claro y que se señalen quienes incumplieron la ley para sobre ello avanzar y no simplemente pues desaparecer desarticular y desprestigiar ¿qué proponemos? en este sentido cobra muchísima relevancia tener una visión desde el legislativo con una clara convicción de que todos los partidos tenemos una sola responsabilidad que es servir a los demás y lo decía de manera muy clara Gabriela Mistral muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar los niños no ahora es el momento sus huesos están en formación su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando a ellos nosotros no podemos contestarles mañana su nombre es hoy muchas gracias muy bien muchas gracias a la diputada Laura Barrera Fortul por su intervención quiero saludar a quienes también de la Cámara de Diputados que nos acompañan acá la diputada Mariana Rodríguez de Acción Nacional del PAN a la perdón del PRI de Tamaulipas ya te ando cambiando de partido no se vale bueno pero este quien nos acompaña además Susana Cano que ella es de Morena muchas gracias por acompañarnos al diputado Reymundo García gracias diputado del PRD y también del PRD a la diputada Claudia Reyes y a la diputada Dulce María Méndez de Movimiento Ciudadano muchas gracias diputada por acompañarnos ahora toca en turno a la coordinadora del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática que fue coayuvante para la organización de este importante conversatorio la diputada Verónica Juárez Piña ella es de Jalisco es la segunda ocasión que es diputada federal en la 62ª legislatura como diputada federal presidió la comisión de la niñez que como aquí mencionaba la diputada Barrera tuvo un papel relevante en la aprobación de la actual ley la ley única nacional la única ley para todo el país que es la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes ella es fundadora ella es militante del partido de la Revolución Democrática ha formado parte de manera relevante en su dirección nacional y hoy le damos la voz para que su intervención se escuche en este conversatorio por favor diputada muchas gracias querida Angélica también agradecer tu participación tu moderación en este conversatorio por supuesto dar la bienvenida a todas y todos el que estemos aquí reunidas y reunidos no es casualidad aquí estarán con nosotros están con nosotros y terminaremos de escuchar a diputadas que forman parte de la Comisión de los Derechos de la Niñez a la diputada Marcela Torres la diputada Laura Barrera que la acabamos de escuchar a la diputada Selenia Contreras y quiero dar también agradecer la presencia de nuestro senador Omar Obed y también dar la bienvenida como ya se la dieron pero resaltar la presencia a la diputada Susana Cano que también forma parte de la Comisión de los Derechos de la Niñez el diputado Raimundo García y también a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran aquí presentes y que sin lugar a dudas sin el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil quienes tienen mucho tiempo y que dedican horas esfuerzo su vida entera a estar investigando estar dándole seguimientos a los distintos temas que tienen que ver con la garantía de los derechos de las niñas y niños y por eso agradecemos mucho su presencia de igual forma a la diputada Leticia Díaz diputada de Tlaxcala que hoy nos está acompañando y quiero también agradecer la presencia de mi compañera de la Dirección Nacional del PRD Estefanía Santiago aquí hay una pluralidad que sin lugar a dudas es muy importante porque los que estamos y las que estamos aquí estamos convencidas que la garantía de los derechos de las niñas y niños necesita de todas y de todos más allá de los colores partidarios por eso mi reconocimiento a quienes me acompañan ahora desde este lado y a todos ustedes por su presencia y miren ustedes ya escuchábamos el decálogo que nos presenta María Rita Persi presidenta de la Fundación Fábrica de la Paz y miren ustedes lo que nos ha comentado ella viene de Italia ha formado parte del Comité de los Derechos del Niño y es una circunstancia que finalmente ocurre en todas partes del mundo es decir la invisibilidad por una parte que se tiene a las niñas y por otra parte también la falta de garantía de sus derechos de acuerdo con la Amnistía Internacional la violencia contra las niñas y mujeres es la violación de los derechos humanos más extendida en nuestros días el tiempo pasa y sin embargo esta realidad sigue estando dolorosamente vigente basta abrir las páginas de un periódico cualquiera o mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta del terrible riesgo que viven cotidianamente las niñas y las mujeres sabemos que la violencia no es exclusiva de nuestro país en prácticamente todo el mundo las niñas como los niños están atados a restricciones de género desde muy temprana edad lo cual puede tener graves consecuencias en su vida siendo peores en las niñas los estereotipos femeninos basados en protegerlas las hacen más vulnerables enfatizando el afán de vigilarlas y sancionándolas físicamente cuando rompen las normas lo que las lleva a padecer más abandono escolar embarazos tempranos infectarse por VIH SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual decía ya Carolina García en las consecuencias negativas de los estereotipos de género estos estereotipos son considerados como las creencias y atributos sobre cómo debe de comportarse cada género asimismo con frecuencia se consideran simplificaciones que reflejan prejuicios clichés e ideas preconcebidas de uno u otro género superar estas limitaciones sociales se logrará haciendo efectivo el derecho a la cultura y aquí también ya se decía a la educación ya que esta puede desempeñar un papel importante para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas la educación promueve el respeto mutuo y la igualdad de género la educación de las niñas supone transformar sus vidas e impulsar el desarrollo de las sociedades en que viven permitiéndoles salir de la pobreza reducir la mortalidad infantil y favorecer el crecimiento económico tanto en lo individual como en lo colectivo por ello es fundamental evitar la deserción de las niñas a los cursos escolares ausentarse en las aulas trae otro tipo de problemas asociados las niñas históricamente tienen menores posibilidades de mejorar su calidad de vida mayor dificultad para encontrar sin educación pues un trabajo digno por ello se incorporan tempranamente empleos de baja calidad y corren el gran riesgo de ser cooptadas para trabajar con diversos grupos delictivos una de cada tres niñas en el mundo no tienen acceso a la educación por temas de discriminación pobreza o conflicto cada día miles de niñas han de abandonar el colegio muchas de ellas para ser casadas en su consentimiento y tener hijos esto es al final de cualquier posibilidad de independencia en el futuro tenemos a niñas cuidando niñas en muchos casos detrás del bajo rendimiento académico o el abandono de las clases existe un problema personal familiar o social que debe ser atendido por eso es importante dar seguimiento a la niña o niño que abandona las aulas tradicionalmente a las niñas se les inculca la obligación de realizar los quehaceres del hogar y el cuidado de su familia esto les impone límites mentales que influyen por ejemplo a la hora de elegir una profesión o establecerse metas está comprobado que las niñas son uno de los grupos más marginados y discriminados por edad y por género además de volverse invisible invisible en todas en todas las facetas de su vida garantizar que las niñas se sientan respetadas y valoradas en la sociedad es el primer paso para echar abajo las barreras discriminatorias que cotidianamente enfrentan las niñas y las adolescentes sin duda en el hogar sitio donde debiera de haber confianza seguridad y paz es uno de los lugares también con más inseguridad para nuestras niñas y niños las niñas y mujeres sufren en mayor medida la violencia sexual en muchos casos un familiar cercano una persona de confianza es al agresor dejándoles secuelas psicológicas en ocasiones la responsabilidad de un embarazo prematuro la violencia y el maltrato contra la niñez es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida la desatención explotación comercial el abuso sexual el maltrato físico psicológico y negligencia a quienes tienen menores de 18 años son considerados sabemos como violencia infantil de acuerdo con el estudio de la encuesta de cuestión social para la prevención de la violencia y la delincuencia del 2014 en México cuatro de cada diez niñas y niños entre 12 y 17 años de 47 ciudades en México son víctimas de delito o maltrato ninguna niña o niño debe de experimentar violencia física o psicológica no obstante 63% de niñas niños y adolescentes de 1 a 14 años de edad han experimentado al menos una forma de castigo psicológico físico por miembros de su hogar esto es seis de cada diez niñas niños y adolescentes experimentó recientemente algún tipo de disciplina violenta en el caso de las niñas y niños entre 6 y 11 años la violencia puede manifestarse con mayor frecuencia dentro de su escuela lo cual limita sus capacidades para beneficiarse plenamente las oportunidades educativas la violencia dentro de la escuela puede tomar muchas formas el acoso entre compañeros de clase es la violencia más común los niños son más propensos a sufrir violencia física y amenazas mientras que las niñas suelen ser víctimas de acoso psicológico acoso al ser excluidas de círculos sociales o amistades o verse involucradas en rumores la violencia tiende a naturalizarse y se presenta debido a la previa socialización de los padres en un ambiente de violencia en el que las personas aprenden una forma específica y violenta de enfrentar el estrés situacional como una pauta de conducta normalmente utilizada que la niña o niño tenderá a repetir o aceptar en la edad adulta también la condición de vulnerabilidad en las niñas y niños incluye la debilidad física y la dependencia que les impide afrontar con mayor fuerza y poder de los adultos que abusan de ellos y aceptar el contacto involuntario con sus maltratadores familiares sin tener reales opciones para alejarse o terminar con ese trato la violencia contra las niñas y adolescentes no puede explicarse sin la tolerancia sociocultural a la violencia en general y a la de género en particular por lo que además de cambios profundos en la legislación nacional así como el reconocimiento absoluto a los derechos humanos se requiere de un trabajo constante para transformar el orden sociocultural a pesar de las mejoras en la legislación nacional sobre los derechos el mayor entendimiento que tiene la desigualdad de género las oportunidades y los argumentos sobre igualdad y diversidad las oportunidades de las niñas para desarrollar el conocimiento y la confianza para convertirse en ciudadanas económicamente activas siguen siendo considerablemente menores que la de los niños por ello sostenemos que para mejorar las posibilidades económicas de las niñas se requiere inversiones estratégicas que confronten las causas fundamentales de la desigualdad y los prejuicios que enfrentan en sus primeros años de formación entre ellos identidad legal las niñas necesitan la prueba formal de su identidad un certificado de nacimiento que les permita ser tomadas en cuenta y tener acceso a su formación académica a su ciudadanía al crédito al iniciar un negocio competir un trabajo en futuro pero inicia con la identidad legal el capital humano las niñas necesitan tiempo y espacio para ser niñas de maneras que puedan crecer aprender y desarrollar sus destrezas capital social las niñas necesitan amistades tutores y la libertad de construir sus redes sociales capital material las niñas necesitan ser vistas como futuras actoras económicas que tienen derecho a la propiedad a los activos y a la tierra sabemos que la conversión sobre los derechos del niño es la base internacional para el resguardo de los derechos de las niñas y niños ya que cuando son físicamente diferentes todos tienen los mismos derechos como ya nos los mencionaba la diputada Laura de ahí que a partir de la promulgación de la ley general de los derechos de niñas y niños y adolescentes en 2014 podemos generar un cambio social dando prioridad al interés superior de la niñez que coloca más de 39 millones de niñas y niños y adolescentes al centro de las políticas públicas que les atañe de ahí por supuesto que coincido con todas las propuestas y con todos los argumentos que nos decía ya la diputada Laura Barrera de la importancia que debe de tener en este gobierno y también en todas las instituciones que tienen que ver para garantizar los derechos de las niñas niños y adolescentes y de manera muy particular visibilizar en las políticas públicas a las condiciones en las que particularmente están viviendo las niñas bueno con ello las niñas y niños hoy son titulares de derechos plenos protagonistas de su propio presente no sólo el sistema nacional de protección decían ya de niñas niños y adolescentes el CIPINA tiene el mandato de garantizar los derechos de ellas y de ellos decía todas las instituciones y cada una de las familias y personas de México su objetivo el de coadyuvar en el cambio de rumbo de vida de las niñas eliminar el trato diferenciado de las que son objetos ya que tiene derecho a disfrutar plenamente y en condiciones de igualdad todos sus derechos humanos y a vivir libres de toda forma de discriminación esto es fundamental para el logro de sus derechos para la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible es por eso que celebramos que el día de hoy aquí se nos presente el decálogo de los derechos inalienables de las niñas nos decían un documento que nos proporcionaban primera etapa nosotros deseamos que esto en verdad permee en cada uno de nosotras de nosotros en cada uno de los países en donde se esté presentando y en tanto y en tanto tengan la certeza y lo sé porque son mujeres comprometidas las diputadas que hoy estamos participando en este evento y otras como Mariana Rodríguez y otras como la diputada también es decir hoy hemos tomado la definición digo hoy en términos de que estamos ya trabajando en ese sentido para visibilizar garantizar los derechos de las niñas y niños y particularmente de las niñas es por eso que nos comprometemos de manera particular a asumir esta agenda a asumir este decálogo para que de los distintos espacios de nuestra participación podamos impulsar distintas acciones distintas iniciativas y que sigamos exigiendo a quien sea no importa quien esté al frente ahora del gobierno no importa quienes sean las diputadas y diputados no importa quienes estén gobernando en los distintos estados a todas a todos aquellos que tengan una responsabilidad exijamos la garantía de los derechos de niñas niños y adolescentes para transformar esa canción que aquí en México algunos conocemos del arroz con leche me quiero casar con una señorita que sepa casar que la transformemos en el otro arroz con leche que me encontré arroz con leche yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar que cree en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad muchas gracias muchas gracias diputada Verónica Juárez muy bien pues muchas gracias vamos a continuar con darle la voz a la señora diputada federal Marcela Torres Peinberg que hasta hace poco era responsable de promover la participación política de las mujeres en el Partido Acción Nacional ella tiene una participación muy importante en la promoción sobre todo la educación especial que se reconozca los derechos de las niñas y los niños en el marco de las familias tiene muchas iniciativas en esta materia fue senadora de la República junto conmigo en las dos pasadas legislaturas y hoy es diputada federal por el Partido Acción Nacional muchas gracias tienes uso de la voz muchísimas gracias pues antes que nada compartir con ustedes una enorme emoción este gran honor que siento de haber sido invitada por mi compañera la diputada Vero Juárez muchas gracias por mi queridísima y admirada amiga y compañera Angélica de la Peña que pues ha sido una luchadora enorme en todos los temas de infancia de género y de muchas otras cuestiones a nivel nacional yo creo que una legisladora ejemplo que ha transformado la cara de las mujeres en México a todas mis compañeras aquí presentes y compañero también un honor un honor también las compañeras que nos acompañan de este lado y todas las luchadoras asociaciones civiles acá titulares de grupos comunitarios de niños que trabajan diario y todos los días realmente haciendo cumplibles todo esto tan lindo que se ve como el decálogo y los derechos de niñas y niños y también un enorme honor que sea en México donde se esté arrancando esta revolución del decálogo de las niñas que entiendo que irá después a otros lugares del mundo pero que están presentando el día de hoy y naciendo aquí en México a esta fundación Fábrica de la Paz y Crea Italia que es quien nos propone este decálogo al cual yo pido un aplauso para el decálogo en fin pues dicho esto yo no quiero de ninguna manera como dicen ser aguafiestas pero sí hacer conciencia de que a cada derecho corresponde una obligación los derechos se oyen bien hay que declararlos hay que promocionarlos hay que decirlos hay que reunirnos para para gritarlos fuerte pero también hay que estar conscientes que a cada derecho que vemos y que nos han explicado corresponde alguien o alguienes verdad algunas o algunos que tienen que hacer cumplible ese derecho y a eso me quiero referir ya nos hizo nuestra compañera Laura Barrera una explicación pues muy clara de cómo la historia en México ha venido trabajando en distintas instituciones para hacer cumplibles todos estos derechos como a lo mejor la situación actual de esas instituciones pues se ha venido debilitando por falta de recursos pero yo me quiero referir quién quiénes o quién serían los actores primarios para hacer cumplir los derechos de las niñas a los que nos referimos hoy las niñas también los niños pero las niñas quiénes serían la primer los primeros responsables los primeros los primeros hay discusión allá dijeron el gobierno pero luego viene una voz fuerte que dice los padres son los primeros responsables la madre y el padre de las niñas y los niños son los primeros responsables de que ese niño y esa niña realmente sean plenos y que den su mayor potencial para ser ciudadanas responsables libres fuertes que puedan defender sus derechos como todas estas mujeres y hombres que vemos el día de hoy aquí y acá en segunda instancia quién de manera solidaria pues sería la familia extendida tíos abuelos hermanos padres etcétera y en tercera instancia ahora sí el gobierno el estado el estado de algún país y pues los estados a nivel internacional como vemos hoy aquí también en este sentido pues todos y todas somos responsables en este salón del bienestar de nuestros hijos porque somos madres a lo mejor somos padres somos abuelos somos funcionarios públicos somos ciudadanas y ciudadanos sin embargo a pesar de los esfuerzos de nuestras compañeras de ver o de angélica que trabajaron fuertemente en lo que ya nos presentaron y que no voy a repetir que es este artículo cuarto de la constitución política de los estados unidos mexicanos que establece el principio de interés superior de la niñez que se oye increíble y que nos ha permitido trabajar después en muchas leyes que vayan alimentando este interés superior que quiere decir no hay leyes por arriba del interés que tenemos que tener en nuestras niñas y niños ¿por qué? porque es en los primeros años de vida donde conformamos nuestro sistema cognitivo nuestras neuronas nuestras convicciones en cuanto a religión valores que defenderemos después nuestro idioma nuestra forma de amar de expresarnos nuestra forma de convivir con nuestros paisanos todo eso lo aprendemos en los primeros años por eso es un interés superior si queremos darle viabilidad a los países del mundo sin embargo aunque en México reconocemos este derecho quisiera yo darle una numeralia porque tenemos un problema aquí mayor y sé que no va a ser ajeno a muchas y a muchos de ustedes van algunos datos hay organizaciones de la sociedad civil aquí hay varias hay una en específico que se llama Mamás en Acción de la periodista Julieta Lujambio que nos revela que 8 de cada 10 deudores alimentarios en México 8 de cada 10 no cumplen con el pago de la pensión alimenticia con lo cual queda desprotegida una buena parte de la niñez en México pero además tiene una connotación que vulnera a las mujeres que es el tema que nos toca recordemos que de acuerdo a la INEG aproximadamente un tercio de las mujeres en México son madres solteras de ellas solo el 10% tiene trabajo formal el 10% el 30% trabaja en la informalidad y el 7% no recibe ningún tipo de remuneración cifras también del INEGI señalan que de cada cuatro hijos de padres separados en México 3 no reciben pensión ya les ya les dije lo de un tercio de las mujeres en el país son madres solteras y el 68% de ellas no cuentan con apoyo del padre de sus hijos además también nos dice INEGI que la separación la duración de una unión entre hombre y mujer aquí de 2007 a 2017 la separación ha aumentado en un 91% hasta llegar a un promedio nacional de tiempo de 7 años y medio en donde permanecen unidos los padres de ciertos niños además de la migración como otro factor importantísimo de resquebrajamiento de los primeros responsables digamos del cuidado y de hacer cumplible cumplible este decálogo y todos los derechos que acá nos han hecho favor de presentarnos por tal motivo las legisladoras aquí presentes todas y los legisladores acabamos de aprobar en la cámara de diputados por unanimidad esta minuta que está ahora aquí en el senado y que por eso quiero tratar el día de hoy aquí porque no va a ser fácil ya se aprobó en la cámara de forma unánime todos los partidos que creo que eso es una muestra más de lo que estamos haciendo aquí cuando hablamos de niñas y niños y del futuro de nuestras sociedades pues no hay colores de partidos hay simplemente voluntades tratando de trabajar unidas en favor de esa infancia aprobamos una minuta que es un sistema nacional de obligaciones alimentarias de que va el asunto sabemos que los padres son responsables pero hasta la fecha son las mujeres en México quienes tienen que probar que el deudor alimentario que el padre de sus hijos no está pagando la pensión alimentaria y valga la pena decir que la pensión alimentaria no sólo es alimento también es casa también es estudios también tiene que ser acompañamiento la figura paterna es importantísima en la formación psicológica y afectiva de nuestras niñas y niños entonces dicho esta aclaración pues ¿qué propone esta iniciativa? propone que esta carga de probar como sucede en muchos países en Latinoamérica y en el mundo entero sea el Estado mexicano quien tenga la obligación de perseguir de obligar a que ese deudor alimentario cumpla con su primera obligación que es el sostenimiento económico de sus hijas y de sus hijos hasta la fecha como les digo son las mujeres en México quien tienen que hacer estos juicios largos en donde ellos se amparan y se amparan y ellas tienen que tomar una decisión sigo en el juicio pagando a lo mejor abogados o mejor llevo la renta mejor llevo el dinero y entonces toman esta opción y desde luego siguen solas con esa carga o esa sobrecarga de tareas que impide criar niñas que estén en el supuesto de este decálogo ¿por qué? porque la mamá está sobrecargada de tareas ¿verdad? entonces esto lo que está proponiendo es un listado nacional público de deudores alimentarios este listado estará a cargo del DIF nacional que aquí Laura conoce perfectamente pero será alimentado desde el poder judicial lo explico muy coloquialmente es una madre de familia que comprueba que hay un hay una contraparte que es responsable de sus hijos y que no se hace cargo va al juzgado de lo familiar se hace el juicio y acabando el juicio entonces ella solicita que se suba a este listado alimentado por el DIF nacional a esta persona que no está cumpliendo con sus obligaciones en ese momento ya en lo local hay sanciones federales que se van a aplicar pero también en lo local será en cada estado en donde podrán decidir qué sanciones se pueden poner a estos padres que no cumplen con su responsabilidad por ejemplo retener la licencia de manejo a nivel federal retener el pasaporte a nivel local no poder comprar una una propiedad o cualquier cosa porque estás en un buro de crédito ¿verdad? y debes lo primero que debes de pagar que es a tus propios hijos en tanto estés ahí no puedes acceder a otro tipo de créditos esto no crean que es una cosa extrema ni loca en muchos países del mundo sucede y esto obliga a que los padres pues tomen la responsabilidad primaria y estos decálogos y todos estos derechos a los cuales por supuesto que tienen niñas y niños puedan realmente cumplirse mientras no pues son lindas intenciones esfuerzos fuertes pero que no son cumplibles otra cuestión importante es que cuando alguien se va a casar tenga el juez la obligación de revisar y decir ¿verdad? esta persona está en el buro de crédito esta persona es deudor alimentario y bueno pues se piense dos o tres veces si se puede casar nuevamente o no entonces esta son esta es la propuesta que diputadas y diputados aprobamos ya en la cámara es una propuesta que llega aquí a senadores que estoy segura que todas las aquí presentes y todos los aquí presentes van a hacer presión desde la sociedad civil y desde todas las trincheras para que dos cosas pasen en México haya igualdad realmente en la carga cuando se tiene un hijo para hombres y para mujeres y que permita que haya más mujeres en política y más mujeres en puestos donde se toman decisiones y no mujeres presas de la sobrecarga de trabajo y que tengan que tomar el primer empleo que exista para poder sostener a sus hijos solas creo que esa es una causa y la segunda desde luego básica importante que es el que este decálogo de las niñas pueda ser realmente realmente que las mujeres en México las niñas en México se críen para ser agentes de paz constructoras efectivas de la paz y eso solo puede ser cuando una niña tiene una infancia plena completa con figura paterna y materna con toda la seguridad que da un equipo hombres mujeres abuelos tíos desde luego gobiernos y sociedad trabajando en favor de ellas muchísimas gracias muchas gracias diputada marcela torres peinberg tiene uso de la voz la diputada federal lorena villavicencio ayala ella tiene una gran trayectoria política en el partido del que formó parte en el prd y después ahora formando dos organizaciones muy importantes como confundadora de mujeres ya y además fundadora de mujeres de hierro y ella es diputada federal por morena y le damos la bienvenida y por favor lorena tienes uso de la voz bueno primero decirles que me siento muy honrada de estar en este conversatorio agradecerle enormemente a vero juárez y reconocerle el compromiso tan grande que tiene con las niñas y con los niños y todo lo que ha hecho por ellos lo mismo que Angélica de la Peña y creo que la mayoría de las mujeres que hoy nos acompañan y bueno eso me hace sentirme muy honrada y desde luego por quienes nos acompañan en este conversatorio y decirles que efectivamente la legislatura de la paridad creo que es el espacio pertinente para lograr los cambios en este país el hecho de que seamos casi la mitad por unos cuantos números la mitad tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República ha cambiado de manera muy importante y hemos extendido derechos que antes no fueron reconocidos y tenemos el caso como ya lo mencionó Marcela de los padres que no cumplen con sus obligaciones pero hemos hecho un conjunto de iniciativas que sin duda tendrán repercusiones positivas para quienes hoy son vulnerables como son los niños yo quiero decir en primer lugar que los niños y niñas son seres creativos perciben al mundo con todas sus posibilidades son por naturaleza exploradores les gusta aprender adaptarse aprender del mundo que los rodea y que llevan dentro son seres que se que se admiran por el simple hecho de experimentar cosas nuevas de vivir y por ello necesitamos generar las condiciones que les permitan explorar el mundo con seguridad confianza amor y cuidados lamentablemente hoy tenemos casi bueno 39.2 millones de niños niñas y adolescentes que representan el 33% de la población y como decía se trata de una población vulnerable aún cuando hay una instrumentos jurídicos nacionales internacionales muy importantes donde se ha avanzado notablemente donde se le reconocen sus derechos pero derechos que son y hay que decirlo con toda claridad son violentados no sólo por quien deberían tutelarlos como son los padres sino también por parte del Estado el derecho al cuidado para la primera infancia que representan más de 6 millones de niños no tienen garantizada una estancia infantil que les permite el desarrollo integral hoy se debate la permanencia de más de 3.500 estancias infantiles algunas sobreviven pese a la descalificación por los amparos que han promovido y otras están prácticamente desmanteladas donde queda entonces la responsabilidad del Estado del cuidado infantil y lo más grave es que el interés superior de los niños quedó al margen y también nunca se acreditaron las supuestas inconsistencias que cometieron los responsables de las estancias infantiles y las madres trabajadoras también quedaron afectadas y digo esto porque hoy tenemos la gran posibilidad desde las cámaras de generar una ley que garantice el cuidado de los niños en este país los niños tienen derecho a la vida a la supervivencia al desarrollo a la prioridad derecho a la identidad y derecho a la identidad y seguimos teniendo poblaciones callejeras donde hay muchos niños en situación de calle que no son reconocidos y que no tienen acceso a una identidad tenemos el derecho a vivir en familia la igualdad sustantiva no ser discriminado derecho a vivir en condiciones de bienestar y desarrollo integral lo cual incluye el medio ambiente y ahí también podría decir que pues no tenemos garantizado un medio ambiente y el medio ambiente debería ser un patrimonio de la humanidad que todos deberíamos de tutelar y hoy está en riesgo evidentemente ese medio ambiente sano y que ya tenemos riesgos muy grandes con el cambio climático y quienes están peleando por su futuro son los niños y no los adultos lamentablemente los intereses económicos y la falta de conciencia ha pesado más que el tener una conciencia de dejarles un patrimonio a quienes vienen atrás de nosotros también tienen el derecho a un acceso de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal y aquí ya se dieron algunos datos yo tengo otros también que incluir de 2015 a 2016 hubo 1.161 casos de violación a menores de edad México ocupa el primer lugar en violencia física abuso sexual y violación contra los menores de 14 años y hasta donde tenemos las cifras hay más de 7 mil desaparecidos aquí tenemos sin duda alguna una tarea muy importante que enfrentar no puede ser que los niños estén viviendo en estas condiciones que tampoco se les garantice el derecho a la salud y a la protección social y a los discapacitados como ya se dijo bueno está todavía no se define su suerte que va a pasar exactamente con los recursos que se destina normalmente para ellos tienen derecho a la libertad de pensamiento de conciencia de religión derecho a la libertad de expresión derecho a la asociación derecho a la intimidad a la seguridad jurídica acceso a tecnologías información y derecho también los niños niñas y adolescentes migrantes y evidentemente pues la realidad es totalmente distinta porque México no está invirtiendo los recursos suficientes para para que podamos garantizar el ejercicio pleno de los derechos de nuestros niños y niñas y bueno esto esto lo comento y comentaba hace rato que me interesaba mucho participar en esta mesa porque en primer lugar quiero decir que suscribo plenamente esta declaración de derechos inalienables de las niñas creo que es una atribución esto o más bien esto nos convoca a todas las que estamos aquí a que se convierta en un instrumento que llevemos a cada uno de los lugares de este país me parece que deberíamos invitar y hacerlo un instrumento de las organizaciones de la sociedad civil a quienes reconocemos plenamente el sus causas el trabajo que han hecho a favor de los derechos de todos incluyendo los niños y bueno yo me asumo mi compromiso desde este momento y también quiero decirles que hace poco vi una película que se llama La ciudad perdida que estuvo nominada junto con Roma en los Óscares es una película que se hizo en el Líbano y la película inicia con un niño demandando a sus papás por el hecho de haber nacido imagínense la vida de ese niño para demandar a sus padres por el hecho de nacer y esa película me motivó a hacer una declaratoria también que quiero que conozcan es una declaración de valores intrínsecos de la niñez que incluyen los siguientes valores y nada más se los voy a mencionar y decirles que me encantaría que me acompañaran cuando hagamos esta publicación ojalá podamos hacer una labor conjunta con derechos y valores y los valores que yo propongo son los siguientes el primer valor es el valor de ser niños y niñas los niños no deben ser tratados como adultos cuando los adultos los aceptan como son se integran a la sociedad y se sienten que pertenecen a un grupo sin condiciones segundo el valor de ser competentes los niños son agentes plenos capaces de expresar qué necesitan qué quieren les gusta que se reconozca su capacidad de enfrentar retos y participar plenamente en su familia y comunidad el valor de ser maleables las capacidades neurológicas de los niños son adaptables a sus contextos socioculturales el valor de ser únicos es importante reconocer la esencia natural de cada niño cuando los adultos aceptan y valoran a los niños como son se integran a su grupo sin condiciones el valor de ser resilientes los niños son capaces de recuperarse en situaciones adversas el valor de ser sociables el valor de ser creativos el valor de ser inocentes el valor de vivir en el presente el valor de estar en movimiento el valor del respeto el valor de la responsabilidad y me gustaría terminar mi intervención comentándoles el último valor pero que me parece que es un gran valor que es el valor de la paz y lo digo y lo voy a leer porque está el planteamiento lo hace desde la posición del niño dice así somos seres que necesitamos un ambiente que nos proporcione seguridad estabilidad predecibilidad y paz es una condición de posibilidad para que tengamos una vida digna y un desarrollo integral que los adultos construyan comunidades donde los conflictos se resuelvan por medios pacíficos y donde las causas de la violencia directa estructural y cultural sean atendidas con transparencia responsabilidad y justicia niñas y niños replicamos lo que aprendemos de los adultos su ejemplo a la hora de prevenir y resolver conflictos es el factor más importante para poder romper con el ciclo de violencia que impera en la sociedad exigimos a los adultos que incluyan soluciones justas y que comprendan la importancia del concepto no violencia que exige un modelo de prevención proactiva en la solución de los factores que producen la violencia cuando los adultos reconocen la importancia que tiene para los niños vivir en un mundo de paz diseñan modelos educativos que sensibilizan a los individuos sobre la importancia que tiene la prevención para enfrentar los conflictos sin evadir sus causas y al mismo tiempo respetar a las personas involucradas establecer los procesos objetivos de resolución y atajar sin eufemismos las causas que facilitan la violencia si los adultos no invierten esfuerzos en construir una sociedad más justa orientada hacia la erradicación de la violencia incluyendo la violencia directa estructural y cultural y si los adultos no fundamentan los esfuerzos a corto mediano y largo plazo para la implementación de una educación para la paz no podemos imaginarnos un mundo libre de abusos de violencia de guerra e injusticia si se incluye en el modelo educativo de México la cultura de la paz podemos confiar que los adultos estarán sentando bases para una educación por la paz que sustituya los símbolos discursos y justificaciones de la violencia por una sociedad más justa y respetuosa para todos entonces con esto termino y si me gustaría mucho que pudiéramos publicar también estos valores y hacer un ejercicio cada uno de nosotros en lo individual o colectivamente para que podamos promover estos valores y los derechos que el día de hoy nos fueron presentados para que podamos contribuir a cambiar ese mundo de los niños que hoy está seriamente lastimado y violentado entonces esa es mi propuesta y bueno y decirles también aprovechar para decirle a las diputadas que están aquí que deberíamos hacer una agenda común sobre el tema de los niños y niñas y niñas deberíamos hacerlo y mostrar que somos capaces de empujar causas por encima de nuestras posiciones partidarias que creo que es lo que está esperando la sociedad en general muchísimas gracias muchas gracias a la diputada Lorena Villavicencio quiero mencionar que acompañan a la profesora María Rita Parzi presidenta de la Fundación Fábrica de la Paz Movimiento Bambino on Luz también Máximo Leonardelli Children for Pace Martín Olavarrieta que es presidente de la Fundación Carol Bauer Jessica Cervantes que es directora general del grupo Mundo Ejecutivo Antonella Russo directora de marketing del grupo justamente Mundo Ejecutivo Silvia Carusilo es actriz también por aquí me dicen que anda Diego Verdaguer Laura Rossi Laura Rossi presidenta de Crea Italia Connections SADCB Arlen Muñoz conductora y periodista Luigi Mezanote es un CEO de Crea Italia Connections SADCB Francesca Volpini que es embajadora del decálogo de los derechos inalienables de las niñas Pedrica Balucani Mario Mosetti que es embajador de decálogo también de los derechos inalienables de las niñas Arianna Lorenzi María Luisa Venosa Ana Konovalova y Berenice González también y por supuesto le agradecemos a Eduardo Eduardo ellas son las sopranas que cantan maravillosamente bien y están acompañando a la maestra a la profesora Parzi le agradecemos también Eduardo su acompañamiento en la traducción bien también quiero agradecer la presencia de la senadora Nubia Mayorga Delgado gracias senadora ella es del Partido Revolucionario Institucional que nos acompaña también aquí tiene uso de la voz ahora la diputada federal Lourdes Selenia Contreras González que ella es diputada del estado de Jalisco tiene una trayectoria importante en el municipio donde ya es originaria en el ámbito de administración pública municipal pertenece a las comisiones de trabajo legislativo de desarrollo social además donde es su secretaria también de la comisión de los derechos de la niñez y la adolescencia y también participa en la comisión de economía social y cooperativismo muchas gracias bienvenida diputada muchas gracias muy buenos días hoy me siento muy contenta de estar con todas y con todos ustedes y bueno antes de comenzar quisiera agradecer la invitación de la diputada Verónica Juárez quien tuvo que salir un momento porque es parte de la comisión permanente pero bueno se integrará en unos minutos más también a mis compañeras legisladoras de todas las expresiones políticas por supuesto a nuestro senador Omar muchas gracias por estar aquí y es importante mencionar a María Rita Parsi que es la presidenta de la fundación de la fábrica de la paz muchas gracias por estar aquí compartiendo con todas nosotras no cabe duda que la democracia se construye con la participación de todas y todos hablar sobre los derechos de las niñas es un tema que en términos jurídicos legales nuestro país ha avanzado mucho como ya lo comentaron varias de mis compañeras como Laura gracias por ponernos en antesala desde pertenecer y ratificar la convención internacional sobre los derechos de las niñas y los niños la consagración del principio de interés superior de la niñez que está en nuestra carta magna y por supuesto la ley general de los derechos de las niñas y niños y adolescentes y por supuesto de la reciente creación del sistema nacional de protección integral para las niñas niños y adolescentes para las legisladoras y los legisladores el decálogo de los derechos de las niñas es un tema vital porque esto garantiza el pleno ejercicio respeto protección y promoción de sus derechos estos derechos deben de estar resguardados por el estado mexicano e impedir que en nombre de la libertad se abran oportunidades para violentar su salud mental o física de cada una de ellas y de ellos el decálogo de derechos para las niñas que hoy estamos aquí abordando en este conversatorio me parece de suma importancia porque en primer lugar dota de igualdad sustantiva entre ambos géneros enaltece la libertad de expresión y el derecho a la libertad de convivir en ambientes apropiados a cada una de sus edades de conformidad con el punto 10 que ya nos han mostrado del decálogo que defiende la identidad de género y que se respete su rol a mí me gustaría abordar un tema que quizás es muy poco conocido y que me gustaría abordarlo en este lugar que es la hipersexualización no sólo como legisladora sino también como madre es un tema que me ocupa y me me preocupa y me ocupa es un fenómeno social relativamente nuevo y que ha sido ya trabajado por la academia pero quizás no con la profundidad y la trascendencia que esto merece este concepto fue construido por primera vez por la asociación americana de psicólogos en el 2007 a partir de entonces se comienzan investigaciones científicas para buscar y definir causas y consecuencias de este tema primero me gustaría compartir con ustedes qué es la hipersexualización en nuestras niñas es la manera en que las niñas adolescentes dentro de un contexto social manifiestan ciertos aspectos que no les son propios como la desmedida feminidad derivada de una carga sexual y cómo sucede esta sexualización bueno pues en primera instancia se reduce el valor de una persona a su atractivo o comportamiento sexual también se equipara el atractivo físico con ser sexy también se representa la persona como un objeto y no como una persona libre de acción y decisión además se impone la sexualidad a una persona de manera inapropiada prácticamente hoy en día todos los medios de comunicación proporcionan una amplia evidencia de sexualización de las niñas incluyendo la televisión abierta videos musicales letras de canciones películas revistas medios deportivos videojuegos internet publicidad y demás en estos casos cuando se habla de hipersexualización es porque se proyecta una imagen adulta en la infancia de las niñas o se incita a que las niñas deseen copiar a las adolescentes su ropa su maquillaje su peinado o a los ídolos infantiles en sus comportamientos y actuaciones y estos los puedan tomar como ejemplares en todos estos casos lo que se consigue es acelerar la transición de la infancia a la adolescencia cuando las niñas no están ni física ni psicológicamente preparadas aún para ello esto por supuesto que causa trastornos que a continuación abordaré porque nos hemos centrado más en las niñas que en los niños en esta ocasión porque las niñas son expuestas más que los hombres con ropa reveladora con posturas corporales inapropiadas con expresiones que implican una preparación sexual básicamente son imágenes poco realistas ¿cuáles son las consecuencias de la hipersexualización en las niñas? pues nos enfocamos en las niñas no porque el título de este foro sean las niñas sino porque según la Asociación Americana de Psicólogos el 81% de los casos sucede en nuestras niñas existe una amplia evidencia de los efectos negativos en una niña a consecuencia de este fenómeno efectos negativos en el funcionamiento cognitivo en la salud física mental desarrollo de una sexualidad sana en sus actitudes en sus creencias ¿por qué nos afecta en el desarrollo cognoscitivo? bueno pues estudios elaborados por la Asociación Americana de Psicólogos mencionan que las niñas que viven este fenómeno tienden a presentar una reducción en su capacidad de concentrarse y atención lo que conduce a un rendimiento deficiente en actividades tales como cálculos matemáticos razonamientos lógicos y demás de la misma manera se ha presentado ansiedad por la apariencia y sentimientos de vergüenza ¿en qué nos afecta en la salud física y mental? la investigación vincula la hipersexualización con problemas de salud mental de niñas y mujeres adultas con trastornos alimenticios una baja autoestima y depresión la exposición frecuente de imágenes en los medios de comunicación en las redes sociales que sexualizan a nuestras niñas y a las mujeres las afecta a niñas como tal pues las vinculan como conceptos de feminidad y sexualidad como un sinónimo de esta manera niñas y mujeres jóvenes tienden con mayor frecuencia a consumir o participar con oferta de contenido de medios de comunicación convencional donde las mujeres son presentadas como un objeto sexual aquí lo preocupante es que nuestras niñas crecen con la creencia que la apariencia y el atractivo físico concentran el valor de una mujer el impacto social que ha tenido se encuentran las mejores adultas que pueden sufrir tratándose de ajustar a estos estándares de belleza que cada vez son más altos los efectos sociales más generales pueden incluir un aumento en sexismo con menos mujeres que busquen integrarse en carreras de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas y lo más preocupante es que esto puede ser una causa de mayores tasas de acoso sexual violencia sexual incluso el incremento de la demanda en pornografía infantil después de explicar este fenómeno sexual yo soy madre de un pequeño de nueve años de una nena de cuatro años pues es algo que ellos están expuestos casi todos los días por eso me atreví a tocarlo en este espacio tan lamentable me gustaría abordarlo desde el ámbito legislativo en ocasiones pareciera que las leyes que van siendo publicadas en el diario oficial de la federación son las únicas que debemos de conocer porque los medios les están dando difusión y conforme va pasando el tiempo las vamos olvidando nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos no debe ser una moda o una tendencia hacia las orientaciones sociales que no tengan un orden así sucede con el artículo cuarto constitucional que estipula el principio interés superior de la niñez que defiende el desarrollo integral de nuestras niñas y niños de esta misma manera el artículo decimo quinto de la ley general de los derechos de las niñas niños y adolescentes donde señala que las niñas y niños y adolescentes deben disfrutar de una vida plena de condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral y cuando hablamos del desarrollo integral debemos traducirlo a que el Estado debe legislar para que su desarrollo sea conforme a su edad y maduración y no que en nombre de la libertad se pueda desviar su integridad física y mental lamentablemente esta tendencia irracional que se deja en manos de nuestras niñas su libertad a tan corta edad donde no existe una maduración suficiente para tomar dichas decisiones mi insistencia en la libertad responsable para los adolescentes y padres de familia que de alguna u otra forma consciente o inconscientemente contribuyen a este fenómeno social está motivada en un principio arraigado en el corazón y estructura social de México que son las buenas costumbres las buenas costumbres en el diccionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que es todo lo relativo a la conformidad que debe existir entre los actos del ser humano y los principios morales esto ha sido históricamente la inspiración modelo y guía de las leyes de nuestro país el decálogo de los derechos inalineables de las niñas que promueve la ONG italiana la fábrica de la paz contiene la protección suficiente para garantizar un desarrollo sano y próspero para proteger de toda clase de peligros y violaciones a sus derechos y por lo que he expuesto esta mañana también importante proteger de ser objetos sexuales sobre todo para las adolescentes para cerrar me gustaría mucho agradecer a todos los presentes pues son estos espacios desde donde la participación ciudadana se materializa donde surgen propuestas legislativas para mejorar y reforzar el tejido social en nuestro país me comprometo con mi compañera legisladora a comenzar a marcar ya una agenda en el tema de las niñas y los niños porque nuestra obligación como legisladores es fortalecer las leyes que cuiden a nuestras niñas y niños de México los núcleos sociales donde se desarrollan y desde donde se vele por su integridad sana y una congruente salud a continuación me gustaría mostrarles un video que invito que podamos reflexionar por ahí me pudieran apoyar chicos las niñas Bueno, pues después de ver este video me hace reflexionar en el avance que hemos tenido en generar condiciones para el desarrollo de nuestras niñas, pero también reflexiono cómo las tendencias sociales nos retan en protegerlas y crear nuevos mecanismos de defensa. Cuidar de las niñas sea nuestra misión y nuestra convicción. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Lourdes Elenia Contreras de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias diputada. Quiero agradecer la presencia también de la actriz Patricia Bernal, quien es productora y una gran talentosísima mexicana, Patricia Bernal. Muchas gracias por acompañarnos Patricia. Además, quiero agradecer la presencia de una representación muy importante del colectivo 50 más 1, Mariana Orantes, que está acá, Claudia Trujillo, Adi García y Aurora Aguilar, entre otras compañeras. Maka, Maka, a Mari Carmen Alanis también que estuvo acá. Bien, pues ya damos por concluido con esta participación de la señora diputada de Jalisco de Movimiento Ciudadano y agradecemos la presencia de todas y de todos ustedes, de cada una, de cada uno de ustedes que estuvieron desde el principio y hasta el final de este importante desarrollo, de este conversatorio a favor del decálogo de los derechos inalienables de las niñas. Y por supuesto, agradecemos muchísimo a la profesora Parsi que haya sido tan gentil de venir a presentarnos al Congreso de la Unión este importante decálogo de los derechos de las niñas. Gracias, como hemos escuchado, hay mucho por hacer por las niñas de todas las edades, de todos los colores, de todos los sabores, estén donde estén en cualquier parte del mundo. Y en el caso de México, hay que trabajar mucho contra la discriminación, por la condición de género, por la discriminación contra las niñas, por ser niñas. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias.